Se registran múltiples réplicas tras el terremoto de 7.4 en la escala de Richter. Preliminarmente se contabilizan seis casas totalmente destruidas en Chinandega. Cientos se autoevacuaron al sonar la alerta de tsunami en la franja del Pacífico de Nicaragua. Diputados suspendieron momentáneamente la sesión por falta de luz. Tras el terremoto se dañó un transformador que alimenta de energía a varios edificios de la avenida Bolívar. Panamá ve como una realidad el canal interoceánico en Nicaragua y especialistas panameños asesoran el proyecto del canal Nica. Crecimiento económico de Nicaragua estancado con el 4% y continuará así por dos años, advierte el Funides. Preocupa a empresarios que solo el 1% de bachilleros opten por estudiar carreras afines al agro, cuando somos un país altamente agrícola. Este miércoles el gobierno presentará ante la Asamblea Nacional el presupuesto del 2015. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición informativa y agradecemos el que usted siga pendiente por supuesto a 100% de Noticias Canal 15 y prefiera siempre mantenerse al tanto de lo que acontece en Nicaragua y el mundo. Damos inicio a nuestras informaciones de inmediato. Unas 10 viviendas resultaron dañadas por el terremoto de anoche. 6 de estas corresponden a Chinandega. Los dejamos con algunas imágenes del daño que sufrieron algunas casas en el barrio Agustín de Chinandega. Unas 10 viviendas resultaron dañadas por el terremoto de anoche. Unas 10 viviendas resultaron dañadas por el terremoto de anoche. en la noche ayer a las 9 y 50 horas noche que se dio el semejante terremoto aquí en Chirandegas, esa casa aquí, todo ese techo, parte de ahí, ya cayó sobre el techo nuestro, hubieron heridos, nosotros estamos preocupados porque nos va a acabar de matar esa situación ahí, ese edificio, les hemos llamado a las autoridades competentes para que ellos valoren y tomen las medidas necesarias en cuanto a ese tema, porque nosotros queremos vivir un poquito más, pero si son cosas de la vida, pero también las autoridades competentes que valoren la situación de los que estamos enfrentando ahorita. Tu cuarto es el más cercano al derrumbe, ¿qué fue lo que te cayó en el pie? ¿Qué te pasó en el pie? No, lo que pasa es que yo iba sacando a ella, cuando me compencé cuando cayó eso, pues casi me cae en la cabeza cuando pasamos. ¿Iba sacando a quién? A la señora que estaba enferma. ¿Y en el pie? ¿Qué sentís? No, no sé qué me cae, porque me arrancó las dos uñas, los dedos. ¿Pero aparte de las uñas no sentí ningún tipo de...? No, solo las uñas me las arrancó. ¿Vos como joven, cuál es el llamado que le hacen a las autoridades para que puedan apoyarles durante esta situación? No, que déjala a ver, si no nos vamos a quitar esa pared. Continuando con más informaciones, la alerta amarilla solo se mantiene en dos municipios de Nicaragua. Hablamos de Chinandega y León. La coordinadora del Consejo de Comunicación, Rosario Murillo, dijo que se contabilizan 19 réplicas del terremoto. El gobierno informó que un niño resultó con golpes menores y 34 familias fueron afectadas en los departamentos de Chinandega, Chontales, León, Managua, Masaya, Madrid, Nueva Segovia y Granada. En Carazo, la población sintió el sismo y se puso en estado de alerta. Veamos el siguiente reporte. Colaboración de Jonathan Rivera. El potente sismo de 7.4 en la escala de Ritchecker se registró en las costas de Jiquilibu en el occidente del país. Se sintió fuerte en el departamento de Carazo provocando pánico y alarma entre los pobladores. Bastante fuerte. Sencillamente vos sabes que no se puede predecir nada relacionado con temblores, sino que sencillamente darle seguimiento. Con miedo porque fue un 7.4, casi un terremoto. Sí, mucha gente que está viviendo en casas peligrosas de adobe todavía. La gente todavía tiene casas de adobe que es un peligro que corra la gente. Nos sentimos fuerte. Ustedes saben que el poder de Dios es grande y en cualquier momento nos pone de pie a uno que esté dormido. ¿Lo sorprendió? Ah, claro, bastante. Siempre estaba acostándome yo cuando sentí el jamatión, entonces me asusté y no más me paré a ver qué pasaba. Y se sintió algo fuerte, se sintió algo fuerte. Estuve un rato ahí que no podía dormir porque estaba, digamos, a la expectativa. Pero ya, digamos, tipo 11, ya me vine durmiendo. Pues gracias a Dios todo pasó bien, normal. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Carazo indicaron que de manera inmediata se activó la emergencia local. Sin embargo, no se registró ninguna emergencia producto del fuertecismo. Nuestra reacción fue esa, reconcentrar todo el personal y estar aquí atento a cualquier llamado de la población para atender cualquier situación que se pudiera haber presentado. Bueno, aquí en el departamento de Carazo, pues gracias a Dios no hubo ninguna incidencia porque hicimos un monitoreo por los diferentes, junto al departamento, pero no hubo pues ninguna incidencia. Prácticamente pues no se atendió nada. Pero sí, hubo bastante nerviosismo por parte de la población porque se sintió bien fuerte el movimiento. El sistema de prevención de desastres del departamento de Carazo se encuentra activado ante cualquier emergencia que se registre para atender de manera inmediata a la ciudadanía que lo requiera. Informo para 100% Noticias. En Carazo, Jonathan Rivera Espinosa. A esta hora le invitamos a visitar el Facebook de Canal 15 y a darle like. Ya sobrepasamos los más de 142 mil me gusta. La noticia más leída y destacada tiene un alcance de más de 345 mil personas que leyeron esta información. Se trata de la última hora donde informamos de la magnitud del sismo de 7.4 en la escala de Richter y que el gobierno decretó alerta a María en el Pacífico de Nicaragua. Además de que tuvimos un alcance de más de 300 mil personas con esta información, esta fue compartida en más de 4.900 veces, recibió más de 525 comentarios y más de 3.800 personas le dieron like. Recuerde visitar el Facebook de Canal 15, número uno en noticias. Y en más informaciones, un indigente murió cuando un poste cayó sobre su cabeza. Es la única víctima mortal del terremoto según autoridades. Este hombre, un indigente, quien murió cuando un poste cayó sobre su cabeza, es la única víctima mortal que las autoridades vinculan al terremoto que atemorizó a los salvadoreños entrada la noche de lunes. El hecho ocurrió en la colonia Milagro de la Paz de San Miguel, donde el ahora fallecido permanecía dormido aparentemente tras ingerir alcohol. A raíz de que le cayó un tubo en su cabeza, que el señor estaba dormido en la calle. El movimiento telúrico también afectó a los pacientes del Hospital San Juan de Dios. Aquí las paredes de la quinta planta resultaron agrietadas, lo que obligó a los médicos a evacuar a los pacientes. Tuvimos que lamentar el fallecimiento de un paciente cuando estaba con enfermedad renal, que al parecer le dio un infarto al corazón, y entonces eso le provocó la muerte. Creo que la impresión fue bastante fuerte. Hasta nosotros que estábamos en nuestras casas, que no son de una planta, creo que nos asustamos un poco también. Y sentía que amaqueaba ahí, arriba. Y de ahí después fue que falleció mi hijo. Le dio un paro. Y así es que se sintió fello y se reventó. Otra zona de San Miguel afectada por el terremoto fue el cuartel central del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Este muro fue derribado por las fuertes vibraciones, aunque afortunadamente no provocó víctimas humanas. Hay un espacio aproximado de 12 metros, que el muro se vino abajo en la parte poniente de lo que son las instalaciones. En la parte sur tenemos otra cantidad aproximada como de 6 metros, que también se cayó completamente el muro. El pánico era mayor en esta región, porque todos aseguran que nunca un temblor se había sentido tan fuerte en la zona oriental salvadoreña. Si bien los daños no han sido grandes, las autoridades de la zona oriental se mantienen en alerta, porque a la preocupación por el movimiento telúrico también se suma el ambiente de lluvia que no ha cesado durante toda la noche y madrugada. Y hablando siempre de este tema del clima, ¿cómo estará para las próximas horas en nuestro país el clima? Este reporte lo hacemos y le damos lectura a través de la página del INETER, en el cual informan que se mantendrá la zona de convergencia intertropical sobre la costa del Pacífico de Nicaragua, interactuando con un centro de baja presión estacionario al suroeste de Centroamérica. Una vaguada sobre los territorios marítimos de Nicaragua, en el mar Caribe, harán que continúen las lluvias en Nicaragua. Para la región del Pacífico se pronostican por la mañana parcialmente nublado en la zona central y occidental nublado, además de lluvias que van de ligeras, principalmente en la zona sur. Por la tarde también se presentarán lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Temporalmente calmo, los vientos van de 10 a 15 kilómetros por hora, con temperaturas que oscilan los 28 y 30 grados. Para la región norte y central se pronostican lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, principalmente en la región central, y vientos variables de 7 a 12 kilómetros por hora, con temperaturas que oscilan los 24 y 26 grados. Para la región autónoma del Caribe se pronostican lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. En algunos municipios se pronostican lluvias fuertes de la región autónoma, temperaturas que oscilan los 26 y 28 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo vigente para las próximas horas en nuestro país. En más noticias, esta vez en Guatemala, ante la disposición y medidas adoptadas por el gobierno central sobre el tema del ébola, salubristas se pronunciaron señalando deficiencias. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud le ha enviado un mensaje al ministro de esa cartera solicitándole que el personal necesita más capacitación como también la protección adecuada para enfrentar el tema del ébola. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud estamos solicitando el fortalecimiento de los puestos de salud con medicamentos, con personal y con capacitación de primero para el personal, pero esto tiene que ser inmediato porque el ébola no puede esperar, ¿verdad? De inmediato y luego que esto se esté dando constantemente educación a la población. Según el personal técnico de este sindicato, ha mencionado que mucho de lo que se debe hacer para tratar lo que es la enfermedad del ébola está básicamente en el tema de la prevención. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro. Y en más informaciones esta vez le damos lectura a una de las noticias de última hora que presenta el nuevo diario. Bajo observación, 76 sanitarios que atendieron al fallecido por ébola en Estados Unidos. Los 76 trabajadores sanitarios del hospital de Dallas en Estados Unidos que atendieron al enfermo de ébola que murió la semana pasada han sido puestos en observación con lo que las personas están bajo control en Texas. Las personas ascienden ya a 125. El director de los Centros de Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos, el señor Thomas Friedman, anunció hoy en una conferencia de prensa que esta cifra corresponde a los compañeros de la enfermería que quizás están contagiados con ébola tras haber atendido a Thomas Eric Duncan, el paciente que falleció la semana pasada de la enfermedad de este virus mortal del ébola. En más informaciones, esta vez de carácter nacional, inauguran proyecto de energía en Ginoteca. Veamos este reporte cortesía del 19 Digital. El bienestar y el cambio en la vida de 450 habitantes de la comunidad La Reforma en el departamento de Ginoteca llegó con el proyecto de energía eléctrica ejecutado por el gobierno sandinista a través de la empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrel. Todos los días una comunidad que se lleva la energía se le da el derecho a la familia nicaragüense. De igual forma, seguimos con otras obras que también son de mandato de nuestro presidente. Es parte de la alianza, del modelo de alianza que tiene nuestro gobierno que encabeza el comandante Daniel. Aunque en el tema de energía, las alcaldías no invertimos. El gobierno central es el que invierte totalmente, pero sí las alcaldías gestionamos, avalamos. Con la construcción de 8.46 kilómetros de redes, en esta comunidad productora de café se mejorará el servicio de salud, la educación y se garantiza una vida mejor para las familias. A mí me parece muy bien porque ya hace tanto tiempo que estábamos esperando este proyecto y la verdad que es un sueño que se ha realizado. Es excelentísimo porque en primer lugar ha sido un sueño ahora que lo hemos tenido desde mucho tiempo y con este gobierno actual que tenemos y gracias a Dios el día de hoy se está haciendo realidad. Estoy alegrísima pues porque esto parece que ha sido un sueño pues ya con este gobierno que tenemos pues que ha sido pues muy generoso con los campesinados. En el departamento de Ginoteca este proyecto también llegó a la comunidad Los Ángeles en donde se invirtió más de 5 millones en la construcción de más de 8 kilómetros de red. Muy contento, alegre porque usted sabe que es una gran dicha ¿verdad? Tener electrificación en el lugar, en la comunidad y logramos muchos beneficios en primer lugar. Pues todavía estamos agradecidos con nuestro gobierno y con nuestros alcaldes también que todo se hizo realidad el sueño que teníamos. Con la luz todo se hace pues se mira, puede comprar su televisor, puede comprar su equipo, uno en cualquier necesidad y tal la luz para cualquier cosa. Con imágenes de Bismar Varela les informó Katy Tatiana Mendoza. A esta hora les invitamos a que pueda usted seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter. Somos arroba canal 15 Nick. Ya tenemos más de 13 mil 400 seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. La noticia de último momento que usted puede dar lectura es anuncian plan de impacto para reducir los accidentes de tránsito en la capital. El comisionado Juan Valle dijo a 100% de noticias que este miércoles lanzarán un plan denominado impacto dirigido al tránsito de la capital con el objetivo de reducir los accidentes y garantizar que cada conductor tenga sus papeles en reglas. Gracias por seguirnos en arroba canal 15 Nick en Twitter. Y en más informaciones este martes se ingresa el frente frío a varios estados de México. El paso del frente frío número 7 además de bajas temperaturas dejará al territorio veracruzano lluvias de moderadas a intensas acompañadas con actividad eléctrica y vientos El paso del frente frío número 7 además de bajas temperaturas dejará en territorio veracruzano lluvias de moderadas a intensas acompañadas de actividad eléctrica y viento arrachado. Es un frente frío que estará ingresando al noreste del Golfo de México en las próximas horas de tal forma que alcanzaría el norte del estado de Veracruz alrededor de la medianoche madrugada del próximo martes la mañana estaría alcanzando la zona centro y hacia el mediodía del martes la región sur del estado de Veracruz. Las lluvias se registrarán con mayor intensidad en la zona sur del estado. Es muy importante tomar todas las previsiones entre lo que sería la cuenca del Tuxpan hasta la cuenca del río Mizantla pero especialmente en lo que sería la región de los Tuxlas en la zona sur, en los municipios de Iguatlán del sureste en Moloacán, en Anchital, en Las Chuapas y en Aguadulce ahí es donde se espera la mayor concentración de precipitación especialmente entre lo que sería el día martes a la mañana del día jueves. Aunque el paso del frente frío será rápido la masa de aire frío asociada a este fenómeno cubrirá nuestro estado y durante la noche del martes y miércoles descenderá aún más la temperatura sobre todo en las regiones de montaña. Y la empresa Claro Nicaragua se une a la colecta que realizarán las aldeas infantiles S.O.S. a partir de este 27 de octubre en Matagalpa en el cual planean realizar la edición de la carrera Hernán Guinard que lleva el nombre del fundador de las aldeas infantiles que albergan a muchos niños necesitados. Claro y Aldeas Infantiles S.O.S. anuncian colecta anual Construyamos su futuro por la niñez. Como Claro ponemos a disposición de las aldeas S.O.S. nuestra plataforma de comunicaciones para apoyar y divulgar su campaña de colecta nacional del 27 al 31 de octubre y así poder prestar nuestras condiciones tecnológicas y comunicacionales. Aldeas Infantiles S.O.S. desarrollará una serie de actividades en los departamentos de León, Rivas, Somoto, Chontales, Ginoteca y Matagalpa con el fin de recaudar fondos para el sostenimiento y continuidad de los programas. La semana pasada comenzamos con una colecta local, pequeña, focalizada en Jigalpa. La central estará del 27 al 31 de octubre aquí en Managua. Igualmente tendremos la carrera en Manmeiner en Matagalpa que también están invitados todas las personas matagalpinas. Y en la primera semana de noviembre tendremos lo que se llama un zumbatón en este libro. En Nicaragua 6.000 niños son beneficiados por las aldeas S.O.S. Para 100% Noticias, Regina Caldera. Y en más informaciones esta vez desde el Plano Centroamericano, el diario La Nación de Costa Rica titula la siguiente información. Iglesia Católica TICA comparte discusión del Vaticano sobre derechos de parejas gays. Es la noticia que amplía el obispo José Francisco Ulloa. Fue claro al decir que la Iglesia Católica nunca aceptará las uniones de parejas del mismo sexo como una familia. No obstante, asegura que la Iglesia reflexionará sobre temas como el reconocimiento de las parejas gays. Sus declaraciones fueron dadas a una emisora en la mañana de este martes en relación a las propuestas anunciadas por el sínodo de los obispos que se reúnen en el Vaticano desde hace más de una semana. Regresando al ámbito nacional, el gobierno de Nicaragua respalda proyecto de minería. Veamos por qué en el siguiente reporte. Como muestra de respaldo al proyecto minero Pavón, el que trae consigo la generación de empleos, el crecimiento económico y otros beneficios, pobladores de Rancho Grande, funcionarios de la Alcaldía Municipal y el gobierno sandinista participaron en una marcha. Estoy a favor por el motivo que nos viene ayudando en los proyectos, en lo que es el primero, el trabajo, el empleo. Apoyando a mi gobierno todos los proyectos que sean bienestar de mi pueblo. Yo veo bien, ¿verdad? Porque, como dice la información de la empresa B2GOL, que va a generar empleo para la gente que sí lo necesita. Los participantes de la marcha mostraron su apoyo a este proyecto de minería responsable ejecutado por la empresa B2GOL y se mostraron contentos por el apoyo del gobierno sandinista. Está muy bien, no me digas, porque ahorita no se haya trabajo y necesitamos trabajo para mantener a nuestros hijos. Bueno, yo participo en esta marcha, ¿verdad? Porque creo que es una restitución de derechos, ¿verdad? Con el hecho de que apoyen, de que se abra esta mina, yo creo que va a haber un buen trabajo para la gente que está desempleada. Como muestra del interés por el bienestar del pueblo, el Frente Sandinista dio su respaldo a este proyecto que contribuye al desarrollo de Rancho Grande. Nuestro presidente respalda este proyecto porque es la alternativa económica que tiene Rancho Grande para que juntos y juntas vayamos erradicando la pobreza. Realmente estamos sorprendidos como la población se ha desbordado en respaldo al proyecto minero. Hoy tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas posibilidades de que todos nuestros hermanos comerciantes hagan más negocios, más empleo, más trabajo, más proyectos económicos, proyectos sociales, financiamiento. Y por eso es que estamos respaldando con toda la convicción, con toda la decisión, este proyecto responsable de minería acá en Rancho Grande. Con imágenes de Isaac Chau les informó Katy Tatiana Mendoza. A esta hora les invitamos a que puedan usted visitar nuestro sitio web www.canal15.com.net para que pueda ver cada una de nuestras ediciones totalmente en vivo. Esta es la ventana informativa que transmite las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo usted puede informarse. Estamos en vivo, así como lo decíamos, las 24 horas del día y tenemos ya más de 6 millones de internet, más de 6 millones de personas que nos visualizan a través de este sitio web. Y la noticia más destacada a esta hora es presentan iniciativa de ley que regula precios de la canasta básica. La bancada del FLI introdujo ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional la iniciativa de ley que garantiza a los nicaragüenses el acceso a 8 productos de la canasta básica. El anteproyecto propone regular los precios de algunos productos como el arroz, el azúcar, los frijoles y el aceite. Visítenos en www.canal15.com.net Y en más informaciones, esta vez desde el plano centroamericano, muchas prioridades en Sudáfrica están protegidas con alarmas y vallas eléctricas de alto voltaje, pero en Kulinan lo último en dispositivo de seguridad son los ataúdes. Olvídese de las vallas eléctricas de alto voltaje y las alarmas antirrobo. En Sudáfrica, en la ciudad minera de Kulinan, industria del diamante, los ataúdes son lo último en la lucha contra el crimen. Después de un aluvión de robos en su chatarrería, Rita y su marido encontraron un nuevo modelo disuasorio. Compraron un ataúd negro y el resto es historia. Lo compramos y mi marido dijo, déjame simplemente que lo ponga, quizá nos ayude a mantener alejados a los ladrones. Y lo hizo, fue, guau, tengo que decir, toquemos madera, está funcionando. Robaban mucho, entre 500 y 1000 randos cada vez. Calculas lo que supone una semana, un mes, es una pérdida, de haberse ido así, tendríamos que haber cerrado nuestro negocio. Rita ha pasado de sufrir tres robos a la semana a ni uno solo desde que colocó el ataúd. No quiere ofender a nadie, pero prefiere hacer uso de la superstición antes que de las pistolas para proteger su propiedad. Unas calles más allá, el motero Rusty se ha dado cuenta de que su remolque, con forma de ataúd diseñado por él mismo, ha tenido un impacto real. Le robaron dos motos antes de que rediseñara su remolque. Desde entonces, no le ha vuelto a desaparecer nada. Creo que la cultura negra tiene un gran respeto por los ataúdes. No se me acercan, ni cuando estoy en el ataúd, ni cuando paso a su lado. No se aproximan al ataúd. La criminalidad es alta en Sudáfrica. Solo en 2013 se registraron más de 300.000 robos. Pero quizás la introducción de algunos ataúdes más mantenga raya a los ladrones, como mínimo, a los supersticiosos. En más informaciones, esta vez hacemos un recorrido por los diarios centroamericanos. En específico, la Prensa Libre titula la siguiente información. Cinco heridos en balacera dentro de un bus en la zona 9. Cinco personas resultaron heridas tras una balacera tras el bus de la Ruta 40R. Cuando circulaba por el boulevard Liberación, zona 9, informaron los bomberos voluntarios. Dos personas más identificadas como Nicolás Morales, de 38 años, y Neemía Santos, resultaron heridos de balas y fueron atendidos y trasladados por bomberos voluntarios al mismo centro asistencial. Hasta el momento se desconoce la razón por la que el piloto decidió continuar su recorrido hacia el trébol. Es la noticia que destaca la Prensa Libre de Guatemala. A esta hora también les invitamos para que ustedes puedan visitar nuestro canal en YouTube, en Noticias Nicaragua. Usted puede escoger ver las noticias de su interés o los programas de Canal 15. En YouTube de Noticias de Nicaragua tenemos más de 2.300.000 reproducciones. Ahí podrá encontrar usted las noticias de su interés, por supuesto, y poder compartirla a través de las redes sociales. Gracias por hacer de este sistema informativo el número uno a través de las redes sociales en toda Nicaragua. Y en más informaciones, se reportan un derrumbe sobre la carretera que une los municipios de Alegría y Santiago de María. El paso de automotores pesados quedó interrumpido por esta vía del oriente del país de El Salvador. Este derrumbe sobre la carretera que une los municipios de Alegría y Santiago de María refleja lo fuerte del terremoto que generó pánico entre los habitantes de Usulután. El paso de automotores pesados quedó interrumpido por esta vía del oriente del país. Bueno, nos encontramos exactamente en la vuelta del Cuyapu, como ustedes pueden observar. Esta piedra se vino a raíz del terremoto de anoche. Lo que es alegría, en el casco urbano no hemos tenido nada que lamentar. ¿Cómo está la carretera de ahí para allá, don? Pues está bien, solo derrumbe, pequeñito. ¿Este ha sido el más fuerte? Sí, aquí ha sido el más fuerte. ¿Y cómo se sintió el temblor acá? Pues se sintió bastante fuerte. Durante la noche, las calles de estos municipios ubicados en la parte alta de Usulután parecían desiertas, mientras los cuerpos humanitarios reportaban una mujer fallecida de un infarto tras el movimiento telúrico que fue asentido con fuerza. Nosotros nos activamos como Cruz Roja, verificamos todo lo que es el municipio de Santiago de Amarillas, solo pánico en la población. Posteriormente, 20 minutos después, nos avisaron de una señora que estaba gravemente por la misma emoción y fuimos hacia el lugar donde efectivamente encontramos a la señora, la trasladamos hacia el seguro social, donde lamentablemente falleció por la misma tensión que había traído. Si en la zona urbana fue el pánico el que se apoderó de la gente en el área rural del municipio de Alegría, unas 15 viviendas resultaron afectadas. Los desafortunados fueron los habitantes del Cantón La Peña. Aquí las paredes se dieron ante el fuerte temblor. Dio cuarto, ni Dios lo vaya a permitir otra vuelta. ¿Fuerte el temblor? Fuerte. No le cuento a ellos, pues que yo loca, dale y de mi pedazo del cuarto. Cuando yo me recordé que ya era acá, o sea, para las 10, sentía que la cama se movía y tenía un niño que dormía a la par de mí y yo le hablaba y entré más fuerte. Yo mejor me tiré de la cama y salí cuando me dice mi hijo, mire las paredes, y le dije yo, perdido con las cosas de Dios, ¿quién se va a oponer? Le dije yo. Y nos salimos todos para el patio y estuvimos casi como a la una, nos fuimos para la iglesia a dormir mejor allá afuera. En medio de la incertidumbre y preocupación, estos habitantes se conforman en que pese a la magnitud del terremoto, no provocó mayores víctimas ni pérdidas materiales. La mayoría son viviendas con paredes de tierra en un lugar donde se evidencia la vulnerabilidad y la pobreza, y donde casi nunca llegan los beneficios del Estado. Se registran múltiples réplicas tras el terremoto de 7.4 en la escala de Richter. Preliminarmente, se contabilizan seis casas totalmente destruidas en Chinandega. Cientos se autoevacuaron al sonar la alerta de tsunami en la franja del Pacífico de Nicaragua. Diputados suspendieron momentáneamente la sesión por falta de luz. Tras el terremoto, se dañó un transformador que alimenta de energía a varios edificios de la avenida Bolívar. Panamá ve como una realidad el canal interoceánico en Nicaragua y especialistas panameños asesoran el proyecto del canal Nica. Crecimiento económico de Nicaragua estancado con el 4% y continuará así por dos años, advierte el Funides. Preocupa a empresarios que solo el 1% de bachilleros opten por estudiar carreras afines al agro cuando somos un país altamente agrícola. Este miércoles el gobierno presentará ante la Asamblea Nacional el presupuesto del 2015. ¡Gracias!